Música Quiero despertar entre tus brazos como la primera vez Sentir el calor de tu piel con mi piel Y no dejarte marchar Dame tu amor, dame tu amor No, no te vayas Quiero darte todo lo que nunca te di Y descubrir en tu cuerpo todo el amor Y no dejarte marchar Dame tu amor, dame tu amor Música Quiero despertar entre tus brazos como la primera vez Sentir el calor de tu piel con mi piel Y no dejarte marchar Dame tu amor, dame tu amor No, no te vayas Quiero darte todo lo que nunca te di Y descubrir en tu cuerpo todo el amor Y no dejarte marchar Dame tu amor, dame tu amor Y este es el sabor nuevamente de los Gami Como lloras, acordeón No, no te vayas No, no te vayas Quiero darte todo lo que nunca te di Y descubrir en tu cuerpo todo el amor Y no dejarte marchar Dame tu amor Dame tu amor, 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 dame tu amor Gracias.